Hoy tengo un día más Todos los días de festín Más allá del bien y del mal Tú y yo tal para cual Sueltos en el jardín Riendo para no llorar Hoy llevará la paz Frotar a la raíz Saldrá el embrión El embrión del chinchelchan Su llena otra vocal Mundial será el país Tendremos una fiesta nuclear Todos los días de festín Más allá del bien y del mal Tú y yo tal para cual Sueltos en el jardín Riendo para no llorar Tú y yo tal para cual Sueltos en el jardín Riendo para no llorar Tú y yo tal para cual Sueltos en el jardín Riendo para no llorar Riendo para no llorar Vida para no llorar Riendo para no llorar Tú y yo tal para quien Vida para no llorar Tú y yo tal para cual